que onda gente de youtube y una vez mas estamos desde mi cuarto y ya tengo lista la camisa de alianza porque hoy es la final asi que acompañen porque nos vamos para el estadio pero antes de irnos tengo que comer porque quiero ser un niño grandototote y fuertototote y ya vamos en camino al estadio ya vamos llegando a soya bronx y probablemente hoy hay cero asaltos y cero homicidios asi dicen y cuando juegue la alianza todo se pone super tranquilo asi que este dia pueden venir aqui cada vez estamos mas cerca de llegar y aqui vamos a este muchacho que hoy va de verde porque es de alianza porque todos los que no son de alianza hoy se lo llevan de alianza asi funciona esto ya parqueamos el carro asi que vamos a esperar para entrar al estadio y aqui estoy con estos grandes personajes de la nacion los pueden seguir en instagram como soy tu loquita 1,2,3 aqui vivi un tiempo yo bajo este desnivel fueron unos dias duros pero si es la vida hermano vamos que esta era nuestra estamos llegando ya cada vez mas cerca de entrar finalmente ya hay estadio entrar entrar verdad entrar al lugar donde vamos a estar nos vamos a sentar a verlo pero ya estamos aqui hay mucha gente del tecla hay mucha gente de alianza obviamente verdad que somos los que nos encargamos de llenar el estadio ya estamos adentro listos para ver la final para ver alianza campeon esta tiene que ser nuestra numero 12 ya estamos aqui adentro ya estamos adentro y el estadio esta casi lleno todavia le falta una foto muy preferente y y sombra pero por lo demas esta lleno en general esta super lleno ahorita casi no se ve por porque la camara esto no me ayuda LA CAMARA ezco no me ayuda LA CAMARAнения LITO B systemic LA CAMARA Contraba un recuerdo, comprendí ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? Aficiando la pared, pudimos ver la realidad 2 goles, 2 goles, vamos por el minuto 18 Y yo ya no tengo voz, porque acá tengo que gritar más, porque no estoy en la popular Tengo que gritar más y me quiero escuchar, vamos alotar para abajo Ya van a brava que eres deslegal ¡Vamos! 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 Ya van tres goles, no pude grabar la celebración El tercero pensé que lo había grabado Pero no lo grabé, ya van tres goles ¡Vamos! ¡Alianza! ¡Vamos! Acaba de caer el primer gol de Santa Teja Vamos tres a uno Siente yo que sigo en todas partes A veces yo lo voy Vamos a terminar el primer tiempo Y la gente del Teja todavía tiene la esperanza de ganar Vamos tres a uno Yo creo que nosotros nos la llevamos En busca de algo de beber Porque allá arriba es todo muy caro Entonces vamos a ir a ver qué onda es allá afuera Está empezando el segundo tiempo Así que vamos, ojalá podamos ganar Nos llevamos la tan ansiada al 12 Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando su lugar Y esperando su lugar ¡Aplausos! 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 ¡Ale, a, 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 a! ¡Ale, a, 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 me ay Los brazos, 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 los brazos Ya vamos por el minuto 80, ya solo son 10 minutos, vamos Alianza con huevos, con huevos hasta el final. Campeones, 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 a tener ese rojo, para la salida. 100 horas estas finales, al fin, al fin, papá. Ahora nada más esperar el campeonato, que nos den la copa, esperar la copa. Hay que esperar aquí como dos horas, porque aquí primero hay que limpiar, hay que le llevar la ropa, hay que meter la lámpara, hay que echarlo de ellos, hay que le irse la camisa, hay que irse la maquina. Hay que esperar aquí como dos horas, hay que irse la camisa, 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 hay que irse la camisa. Y yo me pregunto, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y bueno, para terminar el día, hemos venido aquí a ver a un Mike, que no juega mucho, pero lo queremos. Después de ver Alianza Campeón, ganar la 12. Así que aguante gente de YouTube. Sí, ya lo dije, me la cosa pregunté. Hice más de eso, hice más de eso, no era así, era. Gente de YouTube. Las declaraciones para mi canal de YouTube, antes del partido. Pues esperamos que sea un buen partido. ¡Hue puta! Este es mi video, es la final de la Alianza, espero les haya gustado gente de YouTube. Y si les gustó, denle suscr... Esperen, esperen. ¿Todavía falta algo? ¿Falta algo todavía? ¿Falta algo? ¡Vamos! Eres el alagaciosa Eres el alagaciosa Eres el alagaciosa Agua gaseosa, agua 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 gaseosa, agua agua ¡Dale para dentro y para afuera!